Bueno, pues la información que nos ha dado, como toda información, es clave. Es una pena de que, bueno, pues una vez más predomine la economía sobre la salud. Yo ignoraba mucho de lo que usted ha dicho, claro, es lógico. Si no tenemos información, pues todo se ignora. Creo que la información es clave, es clave para todo. Por eso el proceso de, bueno, la lucha que lleva TAE sobre darle información, tanto para la gente joven, en las instituciones públicas, como son colegios, institutos y tal, creo que es clave. Otra cosa es que, bueno, los políticos van a seguir, por lo que veo, por lo que usted ha comentado, pues poniendo zancadillas, indudablemente. Porque los que están detrás, pues son muy poderosos. Pero bueno, nosotros seguiremos también con la lucha. ¿Qué es lo necesario? Creo que merece la pena la lucha. Lo que ha hecho hoy Carmen, para mí, tiene un gran valor. Lo que hace a TAE también, porque es necesario, para que, bueno, pues sigamos concienciados de que nos están vendiendo, pues, veneno. Y con eso, pues, están beneficiando, pues, los de siempre, ¿no? Los poderosos. Entonces, pues, eso, agradecer a TAE, a Carmen y a usted, pues, darnos toda la información que nos ha dado, que yo, indudablemente, ignoraba mucho de... Aunque, bueno, ya tengo bastante por otras sesiones, pero los de hoy, pues, bueno, es sumar más información. Y la información es clara para todos. Muchas gracias, doctor. Y esto, como veis, no es ir contra nadie, es decir, yo no voy contra nadie, es decir, yo, si como médico, en una consulta de conducta adictiva, tengo que tratar a una persona, estas cosas que yo sé, no se las puedo contar porque no las entiende. Uno las entiende con el tiempo, ¿eh?, pero igual me ha pasado a mí, es decir, yo, cuando me metí en esto, tampoco sabía dónde me metía, ¿eh?, sabía que dejar de fumar era difícil, pero no por nada, sino porque era lo que se había dicho siempre, que dejar de fumar es difícil. Y digo yo, tan difícil es dejar de hacer una cosa que te está haciendo daño, tan difícil es convencerte, pues, claro, tan difícil es convencerte porque cada uno es de su padre y de su madre, y no se convence porque no se cree, ¿eh?, que esto es así. Aprovechando que está aquí María José Gusto y que María José está por recomendación de un compañero mío que trabaja en Murcia, pues, ayer habló, Hablaba yo con otro compañero que está en Portugal y que me llamaba por si me interesaba hacer tratamiento en Portugal, ¿eh?, en el BAS concretamente, que parece ser que no hay nada, ¿eh?, y en el cual, pues, si aquí estamos así, en Portugal está mucho peor, aunque nos parezca que por el tema de los espacios libres de humo estén mejor. Y me contaba cosas, dice, un hematólogo que trabaja en el hospital de Elba, dice, es que cada vez estoy viendo gente con el hematocrito más alto, con la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre más alta, y lo que veo es que la gente que deja de fumar mejora mucho con los tratamientos que les ponemos, pero es que la gente no accede a dejar de fumar, ¿vale?, y ahí es lo que yo le explicaba. Es que el tabaquismo es que el tabaquismo es una enfermedad, el tabaquismo no es un factor de riesgo, el tabaquismo no es por lo que una persona se pone mala de una bronquitis, el tabaquismo es algo más, ¿no? El tabaquismo es cuando alguien está malo y sabe que a pesar de estar malo sigue fumando, el tabaquismo es eso, entender eso no es fácil de entender, es decir, vosotros no lo entendéis, acabáis entendiéndolo con el tiempo, pero no es fácil de entender. Esta mañana se lo explicaba yo a una paciente y había, sin exageraros, 8 o 10 personas esperando en la puerta, ¿no? Y me decían unos, dice, es que, esta ha tardado mucho, digo, fíjate si ha tardado que llevo 20 años esperándola, y cuando le digo 20 años esperándola, yo sí, esta persona tenía que haber dejado de fumar hace 20 años, y ahora tiene 68 años, pues hace 20, que yo la conocí y ya empezamos a hablar, empecé yo a hablarle del tabaco, ella se reía y decía que ella era una fumadora social, que solamente se fumaba 4 o 5 cigarros cuando salía y que esos cigarros le gustaban mucho y que no veía porque lo tenía que dejar, pero ahora se asfixia, ahora ya la está viendo el neumólogo, y desde la semana pasada para acá, que fue a consulta, no ha dejado de fumar, eso es tabaquismo. Esperar tanto, hombre, puede esperar porque el cuerpo aguanta, el cuerpo aguanta mucho, es decir, uno no se pone enfermo con un cigarro, se pone enfermo con muchos cigarros, pero qué pasa, que cuando ya estás enfermo, es muy difícil la enfermedad cogerla a tiempo, y que te cambien la cara como la ha cambiado Manuel Miranda, o el ejemplo de María José, es decir, María José si quiere contarnos, nos puede contar que ella tiene otra enfermedad y que ha seguido fumando, eso es el tabaquismo, ahora ese tabaquismo cuando tú a la persona le das todas las razones por las cuales está así, y le das, o le haces ver que la capacidad de decisión la tiene ella, ahí está lo que tú tienes que hacer, y como dice Mauricio, nadie es más que nadie, es decir, si yo lo he conseguido, ¿cómo no lo vas a conseguir tú? Y si tú encima, cuando yo lo conseguí, yo no tenía mi ejemplo, pero vosotros sí tenéis ahora ya muchos ejemplos de mucha gente, lo que pasa es que esa es otra cuestión que también os quería comentar, es decir, la gente no quiere dar la cara en esto, esta tarde os he compartido un mensaje de una persona que me escribe que ya lleva el año, y que yo no me puedo acordar de toda la gente, porque las que se salen de los grupos yo no me puedo acordar, pero ella sí se acuerda que lleva un año sin fumar, bueno, pues mucha gente no lo dice, yo pongo alguno del ciento al viento cuando me llega, pero la gente no lo valora, entonces Amelia se rompe las uñas de escribir cuando se va a apuntar alguien para hacer un tuatú, pero es que si lo tuatú no se hiciese, esto ya se hubiese dejado hacer, si no nos comprometemos cada uno de nosotros con algo de lo que tenemos que hacer, claro que es difícil, pero coño, si te están llamando a tu casa, que tú estás contestando desde tu casa, que no tienes que pasar frío, como ahora que hace frío, no tienes que hacer nada, ¿qué trabajo te cuesta? pues si supieseis el trabajo que cuesta convencer a alguien para que haga un tuatú, es inmenso, inmenso, es decir, a cualquier persona que viese el trabajo que tiene convencer a alguien para que haga un tuatú, lo tuviese que hacer, yo digo que no, no se haría, ¿eh? ¿por qué? pues no lo sé, pero es así, el tabaquismo es una enfermedad que es tremendamente desagradecida, yo me siento gratificado con vuestras palabras, con vuestro reconocimiento, y sé que con eso me sobra, pero es que no pretendo más, lo que sí me gustaría si pretendiese más es que vosotros mismos lo expandieseis a más gente, es decir, el mérito no es mío, el mérito tiene que ser vuestro, cuando consigáis que más gente se le abra los ojos de este tipo, pero fijaros, en esto yo llevo muchos años y es que parece que como los caracoles que van avanzando, pero muy despacio, muy despacio, pero yo digo con cada suelta de baba que hago, creo que voy más para adelante, creo que voy en el camino, no estoy en el camino equivocado, ¿no? entonces, yo me gustaría eso, que fueseis vosotros, lo mismo que lo de ATAES, ¿no? es decir, joder, ¿por qué no me hago socio de ATAES? si ser socio de ATAES no te compromete a nada, pero por lo menos en vez de tener 100 socios va a tener 101, bueno, pues cuando yo empecé con ATAES solamente tenía uno, bueno, una pareja, dos, luego dos parejas, cuatro y luego conseguimos cinco, con cinco hemos estado dos o tres años, cinco personas, bueno, pues ATAES es la única asociación que hay a nivel nacional de pacientes afectados por tabaco, la única, y ni entre ellos mismos se apoya, es decir, no conseguimos que la gente se haciera, ¿por qué? porque parece que esto es cuestión de Amelia, esto es cuestión de Carmen Orrillo, cuestión de Rafa, ¿no? esto es cuestión de todos nosotros, y sobre todo de los afectados por tabaquismo, no de los que han dejado de fumar, los que han dejado de fumar ya se han pasado al otro bando, es decir, yo, afectado por tabaquismo, puedo decir que es cualquier persona, hasta un niño, hasta ese perro que estoy viendo es afectado por tabaquismo, lógicamente no es una persona, no puede estar en asociación, pero un animal también es una afectada de tabaquismo, porque si su propietaria fuma delante de él, le está pasando el humo contaminado, o el aire contaminado.